Mientras haya un horizonte en esta tierra Mientras no pierdas las ganas de reír Mientras brille en nuestro cielo alguna estrella No te rinda, canses de vivir Todo va a ir bien, todo va a ir bien Todo, 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 todo va a ir bien Mientras haya quien denuncie en las aceras La injusticia, las promesas sin cumplir Mientras quede algún peldaño en tu escalera No te pares, no lo dejes sin subir Mientras siga amaneciendo en cada aldea Mientras falte una canción por escribir Mientras sientas que aún te merece la pena No te calles, no te quedes sin decir Todo va a ir bien, todo va a ir bien Todo, 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 todo va a ir bien Todo va a ir bien, todo va a ir bien De algún modo sé que todo, todo va a ir bien Hay ventanas en mitad de mi ciudad Hay palabras en el aire que nos hacen confiar Y certezas que...